Juntos podemos vencer lo que vivimos, que no ha cambiado el mundo y nuestro destino. Muchachos, vacunarse, que eso no es nada, eso no duele, ni siento uno nada. Ya, estoy listo ya para la pelea, ya. Es tu responsabilidad que volvamos a la normalidad, vacúnate. Yo les exhorto a toda la gente que acuda a vacunarse para poder salir de esta pandemia. Es importante que todos los jóvenes tomen cierta responsabilidad con la situación que hoy acontece. Eso no se siente, es un proceso fácil y sencillo y muy organizado, así que ven y vacúnate. Oye muchachos, come pa' acá a vacunarte, que hay poca gente, ven, ven. Esto dolió menos que un pinchazo de la novia mía, vacúnense. La vacuna no mata, que matas el cobre. Esta es una oportunidad para que juntos regresemos a la normalidad que tanto anhelamos. Vacúnate. Vacúnate y revés. Televiaduro, patrimonio de los mocanos. Noticias Carmel pocas.